¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Vale, tranquilidad, tranquilidad A ver, la cama Vale, por aquí no hay nadie Uff, pues lo he dicho Que Five Nights at Freddy's 3 sí que lo llega a subir Pero me quedé A medias, digamos Creo que aguanté las tres primeras noches Pero luego ya lo dejé Porque no he tenido tiempo De subir más Con lo cual Está... Lo quiero retomar, quiero retomar e intentar seguir jugándolo Este me parece que es el más Original en cuanto al cambio de escenario Estamos en una casa, no estamos ya en ningún En ningún sitio Como en los otros Vale, 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 ese me lo esperaba Ese me lo esperaba Bueno, bueno, cuatro de la mañana Vale Vale, cuatro de la mañana A ver el armario Probablemente Eh... Haya que hacer algo más Yo no lo sé No sé si habrá que hacer algo más Solamente esto que estoy haciendo Eh... Vosotros me podréis indicar Aquellos que veáis el vídeo y lo sepáis Me podréis decir Cómo poder jugarlo en condiciones Digamos, ¿no? Igual es... Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Vale, 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 vale El puto bichito ese de aquí Me está poniendo muy nervioso Me ha parecido que hay algo en el armario Vale, imaginaciones mías A ver atrás Cinco de la mañana Cinco de la mañana Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Ufff Joder 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 Joder, joder, joder Bueno, en serio Me he llevado un susto de cojones No me lo esperaba Lo que he descubierto ahora He estado un par de minutillos jugando Mientras Mientras Eh... Iba practicando alguna cosa más Si mantengo el shift pulsado Cuando estoy en alguna de estas zonas Pues mantengo la puerta cerrada Que se supone que es lo que tengo que hacer Cuando Eh... Cuando aparezca Cuando escucha respiración Si yo vengo aquí Y escucha la respiración En vez de encender la interna Tendría que cerrar la puerta Uff Vale, 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 vale Bueno No sé si aguantaré una noche más No sé si... No lo aguantaré ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pasará? No lo sé, no lo sé Pero estoy muy nervioso Mira, me da un susto Esta parte justo de la... De la percha Como unos ojos Vale Encima me he puesto... Me he puesto el volumen más alto Porque si no, no escucho la respiración Con lo cual El susto que me dé Va a ser más potente Podríais simpatizar conmigo Y... Y aquellos que les guste también pasar miedito Y estas cosas Aunque bueno, supongo que si estáis viendo este gameplay Es porque os gusta pasar cierto miedo Pero... Deberíais verlo también en condiciones ¿No? Luces apagadas Ya te decía Menos mal que estoy grabando esto de noche Sí, lo estoy grabando de noche Pero estoy con las luces apagadas Y... Con el volumen bastante, bastante alto Es más Pues no escucho absolutamente nada Porque... Parece que no Pero los grillitos estos que suenan A ver Me voy a caer un poco para que lo veáis ¿Veis? Esa musiquilla como psicodélica Y los grillitos Que suenan por detrás Eh... Las tengo bastante altos Parece que los tengo dentro de la oreja Así que... Eh... Básicamente Mi recomendación es que Hagáis lo mismo Que cerréis las ventanas Si es de día Las persianas Que escuchéis Atentamente Eso me ha sonado a mi respiración Pues no Igual estoy equivocado Igual Cada noche que va pasando Vamos a una parte distinta De la casa ¿Quién sabe? Yo de momento La verdad es que no lo sé Porque no tengo ni puta idea Porque os digo que Vale, ahí está el puto bichito este Que me está poniendo muy nervioso también, eh Cada vez que me doy la vuelta Que esté ahí en la cama Me pone muy nervioso Escucho alguna voz Pero no sé qué es Así que... Lo dicho Deberíais poner el volumen a tope Luces apagadas Y disfrutar conmigo De este maravilloso gameplay De paz, amor Tranquilidad Y nada de Y nada, nada Absolutamente De nada De acojone Mierda ¿Ha sonado algo? Vale, ahí está otra vez El pichito Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Porque de hecho No sé ni si Lo estoy haciendo bien Pero Dios mío Dios, qué tensión Eh Joder ¿En qué momento habré dicho antes? No, en la primera De noche nunca suele pasar nada Pues me cago en mi puta madre No suele pasar nada Vamos a hacer una cosa Como no sé si estoy haciendo Las cosas bien Porque no sé si es exactamente Esto lo que hay que hacer O sea, yo recuerdo Que los otros eran un poco más Intuitivos Tenías cámaras Tenías conductos de ventilación Podías cerrar los conductos No sé Pues un poquito Ciertas cosas que decías Vale, pues si aparece un bicho Hago esto Y si no aparece Hago lo otro Pero aquí como no tienes Nada más que hacer Y más que ir Parece ser De puerta en puerta Os pido un favor Aquellos que veáis este vídeo Y sepáis un poco De qué va Y cómo van las cosas ¿Vale? Os pido que me pongáis en comentarios Eh, cuál es la dinámica Del juego exactamente Qué es lo que hay que hacer Igual Igual lo estoy haciendo bien Igual estoy No, aguantar simplemente La primera noche Pues igual es simplemente eso De puerta a puerta Y ir escuchando un poco También es difícil escuchar Si no me callo Evidentemente, ¿no? Pero Igual Eh La La parte de De esta primera noche Igual es eso Pero si no es así Por favor Ponerme en los comentarios No, mira Eh Haz esto Porque si haces esto Consigues esto Yo qué sé Un poquito de ayuda Por favor, ¿vale? Así que Uff Pues ya no puedo ni hablar En serio Este último susto se me ha Se me ha salido del corazón En fin Espero que os haya gustado Este capítulo Este vídeo de hoy Y Si así ha sido Si os ha gustado Yo Prometo Subirlo De vez en cuando Y ver si consigo Llegar hasta la quinta noche Y De todas formas Ahora mismo En agosto Yo me voy a ir 20 días He estado grabando Bastantes vídeos Eh Durante los últimos días Para que cada día De los De los De las tres semanas Que voy a estar fuera Tengáis vuestro vídeo diario De manera que Hasta que vuelva De vacaciones No voy a poder Grabar un nuevo capítulo De Five Nights at Freddy's Pero cuando vuelva Si alguno Me ha puesto en comentarios Cuál es la dinámica La dinámica del juego Y cómo jugar Yo prometo Que volveré a Pillar por banda Este juego Y subir un nuevo vídeo Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Y si así ha sido Sus pulgares hacia arriba Y suscribiros al canal Que no estoy suscritos Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo En el canal Que si subo esto Hoy domingo Hoy es domingo 26 de julio Mañana Toca nada más Y nada menos Que un nuevo capítulo De El Señor de los Anillos La batalla por la Tierra Media 1 Así que Hasta mañana Adiós A Tierra La batalla por la Tierra Gracias.